para el resto ah, bueno para el resto para el resto ¡delicioso! ¡no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias, Rubén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es un pesadillo, tío, en el chique. A ver, te la voy a cortar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.